En esta vida nada es regalado, todo lo que hagas lo vas a pagar La prepotencia con que tratas a otros, es una muestra de tu vanidad Tienes poder dominar a quien quieras, y solo eres un pobre feliz La potencia de tu mente me enferma, que tal si me echaste sin ti Mi pinche, eres un gran pinche, mi pinche, un pinche cabrón Mi pinche, eres un gran pinche, mi pinche, un pinche cabrón Sermo de ilusiones ajenas, todo tu mundo desaparece Quieres gobernarte con que te dan por si, para ciener la gran sociedad Cada que hagas, matiará tu destino, hijo de marín, que quedará Abrir los ojos, hijo de marín, que quedará La tierra, alucinado, la vida su vida Pin, pin, pinche, eres un gran pinche, mi pinche, un pinche cabrón Pin, pin, pinche, eres un gran pinche, mi pinche, un pinche cabrón Pin, pinche, eres un gran pinche, mi pinche, mi pinche, eres un gran pinche Pin, pinche, eres un gran pinche, mi pinche, un pinche cabrón Pin, pin, pinche, eres un gran pinche, mi pin pinche, un pinche cabrón Pilgrón Pin pinche, eres una win cuna, las zoom, por mi pinche cabrón Mol爷ißha y mi pinche cabrón Vamos a ver Pinche, los grero Herrera없이, es un gran pinche, los grero, los grero, los gr eternity ¡SosSo! PINCHE! مسagノ, los grero, los grero, los grero, los grero, los grero, los grero, los grero ¡Hero, las grero, los grero, los grior d真的是! Y luego regresan a México, ¡Hero, lo agradecer! Un aplauso para la adrenalina. Un aplauso para la adrenalina.